Ay, Nayik, Nayik. Ay, Dios, por Dios, por ayuda. Esa es la pesca de muy macheto, pero de macheto no tiene nada. Esa es la pesca de hombrecito, pero de hombrecito tampoco tiene nada. Esa es la pesca de habladorcito, pero de habladorcito no tiene nada. Bueno, si de habladorcito no tiene un montón. El hecho es que este individuo, que estaba en proceso de divorcio de su ex esposa, vino uno de los hechos que sucedieron y que yo he podido comprobar con el tiempo, le fue a dejar los hijos y el tipo este, energúmeno, le cerró el portón eléctrico. Esto queda a la par de Canal 33, la vivienda de habitación de este Fabricio Altamirano. Y le cerró a la señora en sus locuras, enfermedades. Es un psicópata. Le cerró el portón eléctrico y le agarró el carro. Evidentemente, la reacción de la señora fue la lógica de una mujer cuando se ve agredida con ese tipo de cosas. Entonces, una mujer agredida lo lleva a los juzgados y de que lo acusen. ¿Y por qué lo acusan? ¿A qué por lo que la dijo la juez quisiera? ¿Qué es lo que va a seguir haciendo entonces? ¿Cómo quedó entonces el caso? Deja de don Walter que les suscriban al canal y que nos sigan en Twitter y Facebook y la buscó al ICB para amar con Danilo como esta vez yo. ¡Jajajaja! 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 ¡Jajajaja!